Si en la otra vida yo te vuelvo a ver Voy a asegurarme de amarte siempre mujer Si en la otra vida yo te vuelvo a ver Será ser leer y no te volveré a perder Si en la otra vida yo te vuelvo a ver Voy a asegurarme de amarte siempre mujer Si en la otra vida yo te vuelvo a ver Será ser leer y no te volveré a perder Paso toda la noche pensando en su pelo Sus ojos, su boca, ese es mi desvelo Morir por usted aunque en sus sueños yo ni pueda parecer Eso es lo más cruel que he llegado a parecer El no poderte volver a ver El no poder olvidar el olor de tu piel Mi mente nubla si mis proyectos distorsionan Pues en carta recuerdo mi pecho con gestionas A mi inspiración la llenas de arritmias sonoras Un poco más frío ahora cuento más las horas Nada me distrae, las noches son aterrahoras Aunque ya no duermo mi cuerpo se acondiciona Nada entre recuerdos que a mi alma aprisionan Y a cada decisión mi corazón más cuestionan Pues entre él y la mente simplemente no razonan Si en la otra vida yo te vuelvo a ver Voy a asegurarme de amarte siempre mujer Si en la otra vida yo te vuelvo a ver Serás el de mí no te volveré a perder ¿Cómo poder reemplazar tu pasión a fuego? Libre como un velero ¿Cómo poder reemplazar tu pasión a fuego? Antídoto y veneno ¿Cómo poder reemplazar tu pasión a fuego? Libre como un velero ¿Cómo poder reemplazar tu pasión a fuego? Antídoto y veneno Es esa dosis que necesita mi cuerpo Si naciste tu partita sin mi consentimiento Tu sonrisa me sigue robando el aliento Lucho casi a diario aunque muy suave no oliento A falta de tu presencia en esta oscuridad Lleno de persistencia en otra oportunidad De volvernos a amar De poder abrazarte por toda la eternidad Reina de mi vida hasta la muerte sin dudar Reina de mi vida hasta la muerte sin dudar Si en la otra vida yo te vuelvo a ver Voy a asegurarme de amarte siempre mujer Si en la otra vida yo te vuelvo a ver Serás el de mí no te volveré a perder Si en la otra vida yo te vuelvo a ver Voy a asegurarme de amarte siempre mujer Si en la otra vida yo te vuelvo a ver Serás el de mí no te volveré a perder No te volveré a perder No te volveré a perder All City Produce GTMS Pero no te volveré a perder Estrán de mí no meesta T når de pan la vuelta No te volveré a perder Todo todo Yo te volveré a perder